Buenas y eso soy yo y bueno, estamos aquí jugando TFT Acaba de salir la nueva ficha, Pantheon, ficha legendaria de puta madre Y... no entiendo por qué cuando me pongo a grabar a veces se pone a fallar Desde que han actualizado el launcher del LoL me va súper mal A veces el programa de grabar el OBS Bueno, da igual, el caso es que he pedido kebab y me va a llegar un rato Estoy aprovechando de pedir muchas comidas que no voy a poder comer el chile porque me pido otra vez Y mira, justo llega ¿Qué hago con esto? Y nada Que me ha llegado el kebab Y... Y... Y este juego me odia Que me ha tocado todo lo que me estás comentando, tío No me haces tan hijo de puta Tengo triple cambiaforma Y no sé si lo voy a colocar A ver, ahora no, obviamente La siguiente ronda quizá lo coloco Y así tengo cambiaformas entero Me falta un noble Vale, seguramente esta ronda la pierda Pero no pasa nada A ver, esta... Ya está más o menos pensado que iba... Ya estaba un poco claro que iba a perder, de hecho Y menos teniendo el Blademaster Igual tengo Dayus Si la cagan mucho y tardan mucho El Dayus va a girar Y si con la tontería... He ganado por eso ¿Qué cojones, tío? He ganado porque la... He ganado porque ellos son lentos Ya está Lo bueno de haber pillado a Dayus Yendo a cambiaformas Es que tarde o temprano pillaré Swain Y... Me gusta Swain Vale, tengo otro cambiaformas aquí Tengo aquí guerrero Cambiaformas 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale All in Que pase lo que tenga que pasar Otro tío haciendo lo mismo que yo Me tienes que estar vacilando Da igual, le voy a ganar Tío, Swain A todo El mundo le ha tocado oro No, hay gente Hay gente con ítems Qué raro Porque como hacen cambios raros en el PBE De vez en cuando Pues no me extrañaría que a todo el mundo le tocara oro Vale, pues ok Puedo pillar esto, esto Esto y esto Y a seguir esperando A ver el futuro A esta tía sí que la voy a mandar fuera Y a este también Voy a pillar esto Y así tengo demonios Ah, pero tengo cambiaformas Es verdad Joder Soy gilipollas Nah, se quedan ahí ¿Me perdonas? Tengo dos helices Sí, voy a tirarle Dice ¿En serio he pillado a Lelis? Pues nada Pues nada, por la Morgana No sé Literalmente Era lo único Lo único que estaba buscando ¿Sabes? Ojo Pues también quiero magos Así que voy a pillar estos dos Y quizá me pongo a vender estas fichas Quería magos más que nada para más adelante Pero quizá acabo tirando cambiaformas Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Sí Son fichas que no hago nada con ellas Si gano vendo una Y si no, pues ahí Voy a pillar cambiaformas y Swain Sí, yo creo que es lo mejor que puedo hacer Cambiaformas y imperial Eh... Habiendo pillado a este tonto Siento que vendrá la Vale Nice ¡Ojo! Un imperial Dos imperiales Además un Draven ¿Puedo seguir forzando subidas de nivel? Lo voy a intentar Si hago uno, dos, tres Piro el Draven Lo dejo ahí Tengo doble imperial Ni tan mal, tío Está de puta madre De hecho Voy a dejar esto aquí Esto aquí, esto aquí Vale Nice Tranquilito Ese... Ese set me puede joder mucho, de hecho Sí, me va a joder Porque ha venido el... El... Y si ha dicho Bueno, yo me voy para otro lado Porque XD, supongo Y este tonto mete 100% de crítico ¡Oh! Me he salvado Ya está Toma Cosas buenas Tengo un puto Blade Master ahora, tío ¿Qué cojones me voy a comentar? Cosas buenas Pues cosas como esas Cosas malas Pues cosas como lo otro No sé Vale Creo que... También tengo otro Gunslinger aquí Qué pena haber vendido el Gunplank Eh... Vender estos dos Voy a pillar esto Y esto Y esto ¿Qué cojones, tío? Es que... No sé... No sé qué decir Y es que estoy tranquilamente Y me dices Bueno, te va a tocar un Yasuo La siguiente ronda Y digo ¿Por qué? Es que... ¿Por qué? Es que no tengo nada que decir ¿Qué cojones? Imagínate que voy tan jodidamente bien Que el juego no me da ni un puto ítem, tío ¿Qué coño? Lo único que está dando objetos Son los carruseles Todo el resto está dando holo Esto es una broma ¿Verdad? En plan... Esto es una puta broma ¿Y cómo... ¿Cómo juego esto? En plan... Estoy pensando Vale, dejadme Voy a vender esto Y esto Y esto Y esto He puesto el Yasuo mal Acabo de darme cuenta Oh... Qué dolor de hígado De repente Va, da igual Pero es que en serio ¿Qué cojones me estás comentando? Tengo un puto Draven Una Miss Fortune Y la otra Y acabo... Esta es de broma Que pierdo la racha ¡No, tío! ¡Fuck nobles! ¡No, tío! ¡Putos nobles de mierda! Tío He perdido la racha de victoria Me voy a pegar un tiro en la polla Esto tomar por el culo Esto para adentro Voy a vender a la... Porque luego cuando tenga cambiaformas Me voy a quedar con la Shibana De hecho, sí La Shibana es más útil Momento triste X, tentación Madre mía La Miss Fortune, loco Venga, a recuperar el Win Street ¿Qué me estás comentando, tío? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Me puedes ser un Win Slinger? No, pero es que... Espérate ¿Qué me estás comentando? ¿Qué hago? A tomar por culo los cambiaformas Es que... Es que... ¿Qué coño? La siguiente hago todo level up Ya ha aguantado el Yasuo, eh Aguantando a un montón de asesinos Seguramente pierda, pero da igual No he perdido Se quedó justo y después me llevo lo extra Me interesaría el espadón Para el Draven Y darle una sanguinaria O para la Jinx, de hecho Para darle una sanguinaria O el espadón para darle un rojo O... Nah, pues pillaré el Aatrox Porque sí ¿Qué me falta aquí? Meto este y meto este tonto aquí Y tengo imperiales Y ya está Y... A este tonto A esta Jinx Le puedo dar... No, no puedo tocar nada de aquí De hecho, ya Esto aquí... Esto aquí son 5 de oro Que no voy a invertir Que no voy a invertir en nada Si está bien Si estamos bien así Es que además incluso Aunque pierda a oro como idiota Luego lo acabo recuperando Por los piratas de mierda, tío No sé Si, le voy a dar... Le voy a... Voy a volver al Yasuo tanque No creo que tenga una mejor alternativa que eso Convierto el Yasuo en un super tanque Y listo, tío Yasuo gana la partida solo Ojo Ítem No, porque está bug Tengo un puto Yasuo Que es una máquina de matar Es que incluso Aunque Estaba pensando Bueno, pues No pasa nada Primera que pierda Ha venido la Jinx Y ha dicho que este Digo, la Jinx La Jinx y la... Y la Miss Fortune Fijaros en el Yasuo Ha perdido toda la vida Pero como tiene el escudo Por lo de... Por su pasiva Le da igual Qué bueno Voy a perder igualmente Pero da igual Está bien Ya tardé en perder Ah, mala suerte Que el Pyke El Yasuo no creo que lo pille Ese es demasiado bonito Hijo de puta El Brandt A ver si me lo dejan Pues algo curvo Y ya está No pasa nada Voy a bajar Esto un poco Por si acaso Nada, seguir subiendo de nivel Necesito un Swain Si me toco un Swain Yo creo que Que la partida Se gana muy fácil Los Imperiales Son demasiado buenos Así de simple Pues está la pierre Uy, estoy empezando a perder No sé si estar triste o contento Por estar empezando a perder Otra Otra de estas Que me interesa quitar Creo que voy a quitar la Nive Para adentro Vale Pues ok Mejoramos un poco Mierda Es verdad que tenía que haber Colocado una ficha de más Tendría que haber colocado Sin duda A la A la Katarina Bueno, lo de sin duda Tampoco hasta qué punto sé Pero La Katarina Si que era una buena elección Seguro Este tío tiene Imperial ¿Tiene el Imperial activo? Nah Si tuviera el Imperial activo Quizá ganaba Por eso lo digo Ah, me va a tocar Rolo Si, huele bastante a hola esto Vale Vale Y re-roll Oh, me ha tocado el Swain Ya está La siguiente ronda lo coloco Esta no Más que nada Porque he quitado la Katarina También Y no me la quiero jugar En una composición mala Puedo tener una buena Ahí Una buena decente A una Desorganizada y mala ¿Sabes? No jugar será Ese resumen Vale Además gano Nice Pues ahora tengo Imperiales Tío Ahora tengo ya si os Imperiales La cosa es que quito Un Slinger o Blade Master Es que un Slinger es Jinx Y Blade Master es el otro Creo que quizá tendría que quitar Caballeros ¿Qué Caballeros tengo? Tengo a la Noble Que es Kale ¿Y cuál es el otro Caballero? El otro Caballero es el Darius Que está dentro ya metido Ya tengo dos Imperiales Solo tengo que mover dos fichas Una es Kale Y la otra Pues la otra Ese es el problema ¿Cuál es la otra ficha que tengo que quitar? ¿Ves? ¿Por qué lo hago así? Pum Me queda uno A ver Puedo ir poco a poco Empujando la subida de nivel Y llegando a un momento En el que haga cosas Pero Pero no sé yo Yo creo que voy a deshacerme Este tipo Imperiales es demasiado bueno Lo voy a dejar así Y si va mal Pues va mal Voy a ir forzando subidas de nivel Poco a poco Igualmente Más que nada para Para quedarme con la composición Que tenía antes Uy Se han cargado al Chacrao de Bajoran Ya lo dije La Kindred va a ser el mayor De mis problemas Si no estuviera la Kindred Seguramente ya llevaría ganadas Más ronda Pero la Kindred Me jode vivo Porque la Kindred Lo que hace es básicamente Pararme todo Tío El Yasuo ha metido un montón De autoataques Pero como el Yasuo es nivel 1 Aún no mete No mete lo suficiente Como parado Nada de igual El caso es que Me falta mierda Tengo que ir forzando Poco a poco subida de nivel Para luego colocar A la A la otra Al otro Gun Slinger Y nada Con doble Gun Slinger Pues está Está detirando bien Supongo Me gustaría también Tener unos muros más potentes La verdad Pero bueno Gun Slinger Con Blade Master Realmente me puedo librar De un Gun Slinger Sin mucho problema Que en este caso Seguida Miss Fortune No, no creo Yo creo que sí está bien Este tío va a ser Muy problemático De hecho No sé si gane Depende de la Jinx Y no No voy a ganar Esto no lo gano Ni coño Wow Tremenda palicia Me ha dado ¿Qué me estás comentando? De la puta nada Wow Vale Un Pantheon Tío Y me llama un huevo Pero no lo voy a pillar Porque si lo pillo Va a ser peor para mí A la larga Voy a pillar la Miss Fortune Si me deja el juego Claro El tío este A ti, a ti Vale Pillo la Miss Fortune Si pillo una Miss Fortune más Tengo la Miss Fortune En el 2 Puedo aguantar una ronda Sin mucho problema De hecho Así que me quedo En 50 30 30 y pico Fuerzo 30 34 de oro Me quedo en 14 No me quedo ¿Sí, no? No, más Menos Merece la pena forzar Sí, voy a forzar Porque al final Para lo que estoy forzando Es para No, me quedo aquí Me quedo a dos Bueno, no pasa nada tampoco Porque para lo que estoy forzando Al final Es para pillar Para meter una ficha cualquiera Así que tampoco es tan importante Esta fuera Wow Y también posibilidades De técnico Que es muy bueno Se nota mucho La falta de objetos En estos momentos Lo de Wow ¿Me muero? Lo de no tener ítems Y que haya alguien Tirando a Brawlers Wow Porque Él Él no tiene objetos Pero lo que tiene Es que sus fichas Son más útiles Que las mías Con ítems Digo, sin ítems Estamos en guerra No olvidéis Vale Mis fichas se han mejorado Tío, fíjate que estoy contra El tío de los Brawlers Pero es un bot Y aún así me cuesta Tío, me cuesta un montón Wow Pero es más que nada Porque No sé Bueno Sí sé De hecho Por lo que he dicho Por lo de las pasivas Por el tema de pasivas Si no sería Extremadamente fácil Para mí Esto se lo voy a meter Al Swain Y a rezar Para que no lo maten En dos segundos Estoy por vender mierda Pues momento clave No sé que le ha tocado Al resto Pero Seguramente Cosas mejores que a mí Un Yashuola Sin duda Esta cosa tiene que ir aquí Y vale Pues que sea lo que Dios quiera No puedo hacer mucho más No puedo forzar a más Me falta un Gunslinger Que era el Graves Que no he metido dentro Porque no me interesa Piratas y lo otro Y nada Tengo Gunslinger al 3 Blademaster al 3 Caballeros al 2 La Kayle que mete ultimate Este tío que es super tank Que mete un montón de daño Pero si me toca Contra el tío de los Brawlers Voy a perderlo automáticamente No puedo hacer nada contra él Que sea lo que Dios quiera No, igual ha sido una buena partida El Yasuo va a empezar a tanquear Como un monstruo Ah, está la gana Está la gana Bien, bien, bien Nos somos últimos O sí No, no, no Últimos no Ojo, uno contra uno He perdido Ya está GG Buena partida gente Chicos Aquí lo dejamos Hemos hecho lo que mejor podíamos Me pille lo que Me pille de la parte de aquí abajo Pille lo que pille de aquí abajo Me jode Así que Estoy jodido Simplemente no puedo Eh Yo llevo el player Y no pasa nada Igual me he quedado segundo No es como para que me queje Ni nada Él tiene vacío Tiene mil cosas Mejor las que yo He intentado loco No está mal Igual Ojo Ojo Este pavo aguanta Ojo Ojo Eh, porque él no está haciendo nada Así por el stun de 2 De 20 segundos de la leona No sé Ojo Ocho mil de daño el Yasuo Oh, ¿qué eliges? ¿Un filo infinito? ¿O el rojo? Yo voy a elegir el filo Vale Pues tengo un Draven Con filo infinito Que básicamente Mete unas hostias De infarto Aguanta La pregunta es ¿Aguántala lo suficiente Como para no morirse? ¿Qué cojones? Es que tiene unas fichas Que dan bastante miedo De hecho Llega el El Draven a ser No Aquí me voy a la cosa Chavales GG vuelve yo Tiene un montón de fichas Este tío 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No sé No sé cuántas fichas tiene Pero Huele a glitch Ah, no pasa nada GG Tío, ¿cuántas fichas Tenía este pavo? Ah, no Solo tenía una más que yo ¿Y por qué me dio la sensación De que tenía tantas? Bueno, no pasa nada Esta de puta madre Estamos Platino 3 No sé Tampoco me estoy esforzando mucho La verdad Vale Eh No podía ser mucho más Con lo que tenía Pero igualmente está bien Sinceramente pensé Que quedábamos últimos Y nada Me despido de vosotros Respirad de puta madre No como yo Que huelo súper mal Y respiro horrible Si os quiere Un besito así Chao